En primer lugar quiero manifestarles que he decidido hacer esta comparecencia en la vía pública, no en el ayuntamiento. Y la razón es muy clara, la razón es dejar claro que no comparezco como alcalde, sino como el padre de Beatriz. Porque nada de lo hecho o dicho por mi hija tiene que ver ni con la gestión del ayuntamiento ni con el gobierno de la ciudad. No voy a pedir disculpas, en absoluto, por muchas razones. La primera porque no he hecho absolutamente nada reprochable, ni desde un punto de vista ético, ni jurídico, ni político. La segunda porque mi hija tiene 24 años y la madurez suficiente de la que me siento orgulloso para haber asumido la responsabilidad de los hechos. Y solo a ella correspondía decidir si debía pedir o no disculpas, y las ha pedido. En realidad el señor Contín no quiere reparación. Si las hubiera querido, lo tenía tan fácil como el mismo día que se enteró. No sé si es enero o febrero de este año, haber subido a mi despacho, que está abierto siempre a todos los concejales, haber puesto en manifesto los hechos. Y a partir de ahí, claro que hubiéramos hecho cualquier tipo de actividad que pudiera atenuar el error cometido por mi hija. No ha hecho eso. Lo que ha hecho es instrumentalizar políticamente los errores de mi hija. Gracias. 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 Gracias por ver el video.